El amor de Jesús y tu brujería Conmigo no ¿Contigo no qué? Conmigo no ¿Contigo no qué? No te metas aquí ¿Quién eres tú? ¿La brujería? ¿Fuiste enviado a esta mujer? ¿Fuiste enviado? Sí ¿Quién te envió? Otra mujer ¿Cuál es tu función, esta mujer? ¿Cuál es tu función? ¿A qué te envió? Sin parar ¿Sin parar de qué, Eduardo? ¿A qué? ¿A qué? ¿A separar qué? Para destruir el matrimonio totalmente Ok Para que él Volviera Con otra mujer Ok Lo has conseguido, ¿no? ¿Estás consiguiendo, no? Sí ¿Y cómo lo haces yo? ¿Qué paso lo haces yo? ¿Cuál haces tu esportapedia? ¿Qué paso lo haces yo? Separarnos De Íntimamente Habitar Debajo de su cama Casi siempre nos alojamos a él ¿Debajo de la cama de ella? Debajo de la cama del matrimonio ¿Debajo de la cama del matrimonio? Sí Hacer que se separen Hacer que no haya intimidad Hacer que se duerman mal parados Hacer que Se distraigan en otras cosas En otras personas No permitir que se deseen No permitir que Lo que Dios Ordena Ok Pleitos con tiendas Asco Cansancio Desencanto Así que trabajan ustedes Sí Lo que tú decías lo puedes sustentar Ante el trono de jugadas ¿Verdad? Verdad Junto contigo hay un divino de ruina En esta mujer Sí ¿Cómo lo sabes tú? El demonio de muerte El demonio de muerte No es más que un engaño Pero no lo va a decir Nunca lo va a decir Porque un cristiano Tiene vida Un cristiano tiene vida eterna Pero la muerte Pero la muerte se encarga Se encarga de engañar Y de hacerles creer Que es una presencia poderosa Pero solamente es un engaño Cristiano Cristiano tiene vida Porque Él pagó Por los suyos De hecho así es Todos ustedes Un pesamón Altos ramos Lo que sea No tienen ningún poder Ante los hijos de Dios O sea Jesús Ante el Cristo El Cristo Todo lo derrojó La muerte de carpares Todo Pero el cristiano Es así El cristiano Tiene más fe En todo lo que le rodea Que no ve Que puede ver O que puede sentir En todo lo negro El cristiano Tiene más fe En lo negro El cristiano Se deja llevar El cristiano No crea A su Dios El cristiano Deja puertas Así es La mayoría Muchos Sí Muchos Ok Brujería ¿Te da algo Más que decir? No Tu tiempo Tu tiempo Recuerda Todo esto En el nombre De Jesús Y también Te vas a llevar En el nombre De Jesús Te vas También En el nombre De ruina De ruina De ruina ¿Está claro? Sí A todo Tú lo llevas enseguida En el nombre De todo Todo lo que afecta La parte financiera De esta mujer Todo En el trabajo Todo La desaparación Todo lo que tenga Todo lo dinero Que están ahí En el nombre De Jesús Tú lo recuerdo Y envíalo Para esta mujer Para siempre En el nombre De Jesús Para siempre Que no queda Ningún dinero De esta mujer En el nombre De Jesús Mi señor Eso Jesús Pagó 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 El precio de sangre Para siempre En el nombre De Jesús Mi señor Y canceló Toda la brujería De la misma Toda la brujería De la misma De la misma De vestir Con el nombre De ella Con muñeco Con un corto Todo lo que sea Catásticos Con juros Rezo que hayan Hecho De la misma De Dios Todo Cuando hay El esposo Finanza Todo ahí En el nombre De Jesús Todos Las anulo Todas Quedan Anuladas Todas Anuladas Pactos Todos Maldiciones Para la maldición Amarles Todo Queda cancelado En el nombre De Jesús Así que Todo Para siempre Todos En el nombre De Jesús Todos Los arrancó De ahí Los sirvió Todo Para adentro A mismo En el nombre De Jesús Mi señor Bueno Para siempre Como el que Libre Ahora En tu nombre Jesús Queda libre Ahora Si Estás libre Estás libre Estás libre Recibe El Espíritu Santo De Dios Recibe La minura Y el gozo Del Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo De Dios Llena a esta mujer Más y más Llena Con tu gozo Con tu alegría Con tu poder Mi Dios Con tu amor Señor Paciencia Con tus dones Padre 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 Para el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Lo bendigo Estás libre En tu nombre Jesús Que ha libre Tu nombre Jesucristo Mi rey Y también El Espíritu Santo Que sea libre Señor Para que sea unido A esta familia Señor Para tu honra Y gloria Gracias Jesús Jesucristo, mi rey. Amén. Abro a sus hermanas. La libre. Diga gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mi salvador, mi libertador, mi sustentador. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.